En virtud de los acuerdos migratorios suscritos por los gobiernos de México y Cuba para garantizar un flujo regular, ordenado y seguro entre ambos países, se realizó la primera operación de devolución en lo que va de año de ciudadanos cubanos que salieron del país por vía aérea. Se trata de personas que transitaban de manera ilegal por el territorio de la nación azteca con el propósito de ingresar a los Estados Unidos. Con esta operación en el año 2021 se ha realizado un total de 28, con 538 devueltos. Con excepción de esta, que es la primera del año en que se devuelven personas que salieron del país por la vía legal, el resto corresponde a personas que intentaron emigrar por la vía ilegal marítima. En su ruta por países de América del Sur y Central, varios de ellos fueron víctimas de las redes de tráfico humano en la región y vulnerables a secuestros, extorsiones, asesinatos y violaciones. Yo salí de Cuba a Trinidad, Trinidad de Tobago. Me pasé un año y un mes o dos meses y de ahí salí para Venezuela, Venezuela-Colombia, Colombia-Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Salimos de Chile, ya nos fuimos a, pasamos por la selva hoy, no quiero ni acordarme. Muy malo todo, muy difícil, pasando río, todo. Yo no le deseo a nadie que siga pasando por ahí, por favor. Muy difícil, la verdad. Tres días y tres noches, caminando, ocho horas al día, atravesando ríos y bajo la lluvia. Dos, tres días y tres noches, mojados. Empiezo a ver cosas que uno aquí ni se imagina ni ha visto, ¿sabes? Que solo lo ha visto en películas y cosas así. Te roban, te asaltan, te envían a las mujeres, las mujeres embarazadas muertas ahí en un camino que pasa por ahí, las mujeres muertas. Son muchas vidas las que se pierden y uno siempre sueña, uno siempre tiene fe que le va a salir bien las cosas, ¿me entiendo? Pero la mayoría no son así. En los últimos tres años fueron devueltos a Cuba alrededor de 4.900 migrantes irregulares. Siento, pues, siento felicidad porque voy a estar cerca de mi familia, ver a mis niños, que tengo niños en las tunas. A mi mamá, pero también siento el sueño frustrado de poder ver ayudado más a mi familia. Ya estamos acá a comenzar de cero. Insistir también en la responsabilidad que tienen las autoridades de Estados Unidos por el incremento de estos hechos de migración ilegal. Como resultado del recrudecimiento del bloqueo económico, el traslado hacia un tercer país de los trámites consulares que deben realizar los ciudadanos cubanos para obtener visas por el cierre del embajado de los Estados Unidos en Cuba, así como la vigencia de la ley de ajuste cubano, que continúa siendo un estímulo para las salidas ilegales del país. La recepción en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana se realizó de acuerdo con los protocolos higiénicos sanitarios para evitar la propagación de la COVID-19. Durante los próximos días cumplirán con el aislamiento institucional establecido por el Ministerio de Salud Pública ante la compleja situación epidemiológica del país y posteriormente retornarán a sus lugares de residencia. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.